El síndrome metabólico se caracteriza por una serie de afecciones o síntomas que giran todos en torno a la resistencia a la insulina. Para realizar el diagnóstico adecuado del síndrome metabólico, el paciente deberá presentar obesidad junto a dos de los siguientes síntomas. Triglicéridos elevados, el colesterol bueno reducido, el HDL, diabetes e hipertensión. La obesidad se relaciona directamente con una resistencia a la insulina y entonces la insulina no entra dentro de las células y se queda acumulada fuera de ellas. Esto se conoce como insulina periférica. El acúmulo de insulina periférica produce una disminución de la insulina cerebral y por tanto esto ocasiona una acumulación de unas sustancias que se conocen como placa amiloide. Estos acúmulos de placa amiloide en el cerebro junto con un aumento de la glucosa en sangre más aumento de los factores inflamatorios a consecuencia del síndrome metabólico causa una mayor probabilidad de padecer deterioro correctivo. Nunca es demasiado pronto.